Bésame, bésame, te enamora, pero bésame, también te da una mano en temas de consultoría de mujer y de familia con nuestra doctora, la profesional, la mujer preparada, Yadira Alarcón. Doctora Yadira, bienvenida, buenos días. Buenos días a todos y todas. Bueno, el tema de Medellín está caliente, coniosa. Es que estos días hemos tenido una cantidad de noticias tan lamentables del tema de los abusos de menores de edad. Y no queríamos tocar el tema sin tener una profesional en el tema, porque es un tema supremamente delicado y queríamos como abordarlo y dijimos, pues, hagámoslo en nuestro consultorio jurídico de Bésame, que abordamos este tema que tiene que ver con menores de edad, con mujeres, con tema de familia. ¿Qué es lo que está pasando, doctora? En el caso, por ejemplo, de los abusos sexuales de esas menores de edad, ¿cómo proceder? En el caso de lo que sucedió en Medellín con este extranjero que fue pillado en esta situación. En flagrancia. En flagrancia. Aunque otros dijeron que no había flagrancia. Es correcto. Es una situación muy delicada, que es un flagelo que venimos sufriendo en Colombia. Hace muchísimos años ha habido demasiadas intervenciones en materia legal, en materia de políticas públicas, pero parece que todo es insuficiente. Es muy importante saber que en estos casos de abusos sexuales a menores de edad, la forma de abordarlo tiene diferentes enfoques, ¿no? Desde el punto de vista penal, por supuesto, aquí ha habido situaciones en que ya existen unos delitos penales que pueden haber sido aplicados en este caso. Y estos delitos penales, digamos que son una ley suficiente. El problema no es legal, es un problema de aplicación de la ley. Entonces, tenemos una situación efectivamente de flagrancia. Yo no soy penalista, pero los penalistas se han manifestado en el sentido de decir que había suficientes condiciones en ese lugar como para poder haber hecho una decisión de arresto mucho más definitiva, una orden mucho más definitiva y evitar la fuga que desafortunadamente se presentó. En todo caso, en materia de abusos a menores de edad, en lo que tiene que ver con la familia, tenemos que tener muy presente que esto es un maltrato, es una violencia contra los menores de edad y que las autoridades competentes en materia de familia son las comisarías de familia, precisamente que son los entes expertos en erradicación de la violencia, son los competentes para esto. De todas maneras, el ICBF también, los defensores de familia, pueden abrir los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, los PAR. Las familias siempre tienen que denunciar y siempre tienen que acudir a la autoridad competente para que podamos atajar de una manera más efectiva precisamente todas estas conductas tan deplorables contra la infancia y la adolescencia en Colombia. Rapidito, doctora Yadira, ¿pudo haber habido corrupción? Pues lastimosamente todos los indicios dicen que pudo haber muchas cosas allí. Es muy importante que las autoridades se indaguen y que los responsables entren a responder por todas estas actividades en contra de la infancia y la adolescencia. Doctora Yadira Larcón, que está con nosotros aquí en Bésame, que es abogada especializada en familia, hay otro tema que esta semana nos conmovió muchísimo en un colegio en Bosa donde presuntamente a una niña de 5 años la abusó sexualmente un compañerito de 7 que estaba con ella encerrado como un castigo que les dieron en la institución educativa. En un caso como este, doctora Yadira Larcón, muchas familias pueden estar viviendo esta situación de algunos abusos. ¿Qué tiene que hacer un padre de familia en un caso de estos? Bueno, gracias Connie, porque es una situación que también se presenta con mucha frecuencia. ¡Qué horror! Y que tenemos este flagelo al interior de los colegios y al interior de los establecimientos educativos. Aquí me voy a permitir, y con excusa de la audiencia voy a ser un poco técnica, en lo que se refiere a la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Ok. Porque es muy importante que madres, padres de familia y autoridades escolares y la sociedad en general conozca que existen estas rutas de atención, que existen tres autoridades a nivel nacional. El comité nacional, los comités municipales, distritales y departamentales y los comités escolares de convivencia. Precisamente al interior de los establecimientos educativos están estos comités escolares de convivencia que deben trabajar en cuatro frentes. Primero, la promoción de fomentar el mejoramiento de la convivencia y de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los derechos sexuales y reproductivos. Ok. Porque esto no tiene edad. O sea, esto es desde el nacimiento, desde que las personas empiezan a relacionarse, desde que eres bebé, ya estás en la primera infancia, allí hay un conocimiento del cuerpo, un conocimiento del respeto por la intimidad de la persona, del bebé, del niño, la niña o del adolescente. La prevención, por supuesto, de intervenir oportunamente comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de sus derechos y la atención en caso de que haya ya pasado algo y el seguimiento a la toma de decisiones. Pero en estas situaciones que afectan la convivencia escolar y este ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, hay tres tipos de conductas que se deben tener en cuenta en los colegios. Estas conductas van como de unas conductas más leves a unas mucho más graves, ¿no? Las conductas tipo 1 que son conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar pero que no generan daños al cuerpo o a la salud física o mental. ¿De pronto una palabra que les hayan dicho a un niño también incluye eso, no? Sí, de pronto que se refirió a su cuerpo o algo manejable. ¿Eso es tipo 1? Tipo 1, sí. Esta, desde luego, no existe sistematización, sino que ocurre esporádicamente. Esto se puede abordar con prevención, con educación. En ese caso que de pronto un niño está haciendo acoso a un compañerito y le dice, uy, rica mami, no sé, pues me estoy imaginando algo que sea uno de este tipo, entonces van a prevención. Una cosa es la, digamos, el piropo o la mala expresión y otra cosa es el acoso que ya viene en la conducta tipo 2 porque en la conducta tipo 2 hablamos ya situaciones de agresión escolar, por ejemplo, acoso escolar, que tenemos que hablar un día de esto de bullying con más detalle, el ciberacoso, el ciberbullying que no revistan las características de un delito, pero sin embargo ya son conductas que cumplen más o menos dos condiciones. Una, que se presentan repetidas y sistemáticamente. Ok. Y dos, que causan daño al cuerpo o a la salud física porque la persona se perturba, el adolescente ya se inquieta, se siente incómodo, se afecta. No quiere volver al colegio porque allá lo molestan por alguna situación, por alguna fotografía que de pronto compartieron de esa persona. Y eso no necesariamente requiere una incapacidad del médico porque realmente la persona está alterada, pero más o menos está funcional y eso es lo que es peligroso, ¿no? Hay que atacar esas situaciones, hay que abordarlas desde el colegio y las conductas más complicadas que son las tipo 3, que son aquellas que son conductas constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, contra la integridad y contra la formación sexual. Dios mío. Entonces, en todos estos casos, de acuerdo a cada conducta, el colegio tiene el protocolo y la ciudadanía tiene que saber, los padres y madres de familia tienen que saber cuál es el protocolo. Voy a abordar la más complicada. Sí, en el caso de una niña, estamos con la doctora Yadira Larcón en Bésame 97.4 y estamos hablando de este tema tan delicado del abuso sexual de los menores de edad en instituciones educativas o en alguna situación de la vida, en cualquier lado donde pueda pasar. Ella es abogada de familia. Exactamente. Ya pasó, hubo un abuso. Por ejemplo, el caso de lo que contamos hace un ratico. Exacto, que es una conducta que podría llegar a tipo 3. Bueno, ¿qué pasa allí? ¿Qué tiene que hacer un padre de familia? Vamos a orientarlos a través de Bésame para que sepan cuál es su accionar. Bien, aquí hay un conjunto de actores, ¿no? Está el colegio, están los padres de familia. Lo primero que tenemos que hacer es brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados. Ok. O sea, inmediatamente hay que acudir al médico, al hospital, a medicina legal para que se haga una intervención inmediata de saber física y mentalmente qué es lo que está pasando con los sujetos. En el segundo caso, en el segundo punto, informar de manera inmediata, por ejemplo, si es la entidad educativa, los profesores, enseguida avisarle a los padres, a los madres, a los acudientes. O sea, inmediatamente hay que integrar el grupo de protección de los menores de edad. En tercer lugar, se debe informar, por supuesto, la situación a la Policía Nacional, que en este caso especialmente existe la Policía de Infancia y Adolescencia. Tenemos que citar ya al interior del colegio al Comité Escolar de Convivencia y ponerlos en conocimiento del caso para activar los protocolos y que se adopten las medidas propias para proteger tanto a la víctima como a la persona que está acusada como victimaria y a todos los demás implicados, porque aquí hay una situación en que hay que intervenir, porque en temas de violencia primero es proteger y después preguntar. O sea, primero protegemos, pero tenemos que proteger y salvaguardar los derechos en general, porque hay dos niños, por ejemplo, en este caso que hemos conocido, hay dos menores de edad, uno de siete y uno de cinco años. Entonces, en estos casos, ambos, tanto el que está acusado como victimario, como la persona que está, la menor que está acusada como víctima, que está apareciendo como víctima, tienen que tener protección, porque puede también el victimario ser víctima de otras cosas. Exactamente, y por eso lo está manifestando así. Y el reporte, finalmente, al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, que es donde ya queda registrado el caso para poder hacer los seguimientos respectivos por el Comité Escolar de Convivencia y las autoridades competentes. Pues ahí está, es un resumen increíble, es una ruta clara para este flagelo que nos afecta como sociedad, que es el abuso a los infantes, a los niños, que son intocables y la ley los protege. Y un llamado a atención para los papitos, hay que hablar con nuestros hijos, estar atentos de las señales que ellos están manifestando. Si ustedes ven que están como muy callados, encerraditos, tiene que indagar, vaya, pregunte en el colegio si le están haciendo algo a ese pequeño para que no pasen este tipo de situaciones. Pues, doctora Yadira Larcón, la pueden encontrar... Muy completo. No solo de este tema, de lo que sea que tenga que ver con familia y con mujer, porque ella es profesional especializada en este campo. Alarcón Palacio, solo un palacio, no varios palacios, sino un solo palacio. Un solo palacio. Y asociados, arroba gmail.com. Si necesitan que le enviemos esta información, con mucho gusto se la transmitimos. Y cada miércoles aquí en Bésame, en este espacio del consultorio jurídico de Bésame, ustedes pueden formularnos preguntas que cada semana vamos a ir resolviendo estas inquietudes que tienen nuestros amigos de Bésame. Muchas gracias, doctora Yadira Larcón. Ay, doctor, gracias. Bienvenida siempre. Muchas gracias a todos ustedes. Y en este email de los niños estaremos haciendo referencia al cuidado y protección que merecen. Bueno, si tienen preguntas, envíenlas ya a través del 317-243-5777 y preparamos otro tema así de interesante para la próxima semana con Bésame.